Teníamos muchas razones para terminar, ¿cierto? Sí. Falta de comunicación. Metas muy diferentes. Enormes expectativas. Y creo que ya mencioné la falta de comunicación. ¿Qué hicimos de nuestro matrimonio, amor? No lo cuidamos. He pensado mucho en ti desde que nos separamos, amor mío. Creo que el problema más grande... ...es que todo pasó muy rápido. Años enamorados. Pero nunca habíamos coqueteado como amantes. Ni siquiera habíamos salido juntos. Sí. Ni siquiera hemos sido así. Así es. Nunca nos fuimos de vacaciones solos. De hecho, sabemos muy poco el uno del otro, amor. Exacto.